Compadre, yo conocí una mujer Que muchacha tan bonita, caramba Compadre, yo conocí una mujer Que muchacha tan bonita, caramba Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho, compadre Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho, compadre Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle Ay, es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle Pa' vivir con ella en el valle Es posible que me la traiga Juan Ramón Alfonso en Bogotá La muchacha es muy sencilla y amable Y se ve que es una buena mujer Y conmigo ha tenido mil detalles Y eso es lo que más me obliga también Ay, ya no pensaré en más nadie Solamente en esa mujer Ay, ya no pensaré en más nadie Solamente en esa mujer Ahí viene la sabrosura En la frontera Luis Velázquez El Pelú Y el malito Fabián Urbina El viajero Y en el valle Pedro Nel 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 Martínez Oye, Quique Egurola Estas son las notas de Ronald Urbina Las nubes cuando se forman Le llevan La fe a todo agricultor en verano Entonces cuando les llueve Se alegran Porque su cultivo ya se ha salvado Porque su cultivo ya se ha salvado Así como yo he entusiasmado Porque se acabaron mis penas Así como yo he entusiasmado Porque se acabaron mis penas Y yo le voy a prender una enferma a la virgen Para que ella propiamente se encargue Que cada paso que dé me la cuide Y que me le aparte todos los males Que cada paso que dé me la cuide Y que me le aparte todos los males Mientras que yo voy a buscarla Pa' vivir con ella en mi baile Pa' vivir con ella en mi baile Chaldo Quintero En Quilla En España Y que me... Y que... Y que...